¡Hola, hola! Bienvenidos a la jungla. Bueno, ya sea por el desierto de noticias en el que estamos, es decir, ya sea porque los periodistas tenemos que llenar páginas y páginas de diario, horas y horas de radio y de tele, y no tenemos mucho en estos 14 días, ya sea por eso, o ya sea porque el club quiera desviar la atención de todo lo que está pasando y quiera presentarte nuevas cosas para que te despistes un poco y te entretengas y te orientes de otra manera y te olvides de lo que está sucediendo, han salido, por uno de los dos motivos, han salido, pero en cualquier caso, no es mentira ni es invención, o sea, siempre hay algo que se filtra desde dentro, han salido dos nombres a la palestra. Dos nombres que no son nuevos, especialmente uno, pero que nos vuelven a recordar el mercado de fichajes, como si el Barça tuviera mucho dinero que gastar, pero bueno, cuidado porque tienen algunos asteriscos. Hoy vuelven a ser portada, información interior de muchos diarios, en páginas web, en radios y tal, dos futbolistas atacantes, dos extremos del fútbol actual, uno de ellos con pasado azulgrana, los dos estuvieron en la Eurocopa y los dos, la verdad, no nos vamos a engañar, son muy buenos, son buenos futbolistas. Estoy hablando de Raheem Sterling y de Dani Olmo. Estos son los dos nombres que hoy vuelven a aparecer y vuelven a estar en boca de todos. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que el Barça, yo creo que ha tomado conciencia de la cagada que hizo dejando ir a Griezmann y cambiándolo por Luke de Jong, que ellos entienden que a nivel económico está bien hecho, pero claro, el delantero que les ha venido, en relación al delantero que se les fue, por muy mal que estuviera Griezmann, por muy mal que siga estando Griezmann, que el otro día intentó darle un pase a Correa y le dio una pedrada que mató a una paloma que había en el Wanda, pero aún así, el negocio es ruinoso deportivamente. Se te va Griezmann y el que te llega es Luke de Tronc, L de T. Ojalá fuera R de T, el del español, que es bastante mejor que Braithwaite, que de Tronc y que todos, pero no, no tenemos a R de T, tenemos a L de T, Luke de Tronc. Entonces, tomando conciencia de eso, viendo los tiempos que se vienen, viendo la exasperante falta de gol que tiene el equipo, en Barcelona han dicho, calla, en el mercado de enero tenemos que fichar un delantero. Ya lo teníamos que haber fichado en el mercado cuando se cerró el mercado en septiembre, pero es que ahora no nos vale Luke de Tronc, tiene que ser un delantero de verdad, que sea un ser humano normal, que respire aire y que inhale, exhale, o sea, que haga un poco todas las funciones básicas de un cuerpo humano, no de un tronco. Entonces, a Laporta y a esta junta directiva le gusta mucho Sterling, yo creo que tiene un buen gusto porque Sterling es un jugador desequilibrante, rápido. Ojo, añado yo, también es irregular, cambia mucho, depende del día que le veas, y también tiene tendencia a las lesiones, o sea, cuidado con eso porque es un poco Dembélé, Sterling es un poco Dembélé, pero es muy bueno. Hay veces que Guardiola lo utilizaba y veces que Guardiola no, y ha sido suplente en partidos muy importantes del City. Lo mismo te digo en Inglaterra, pero para la forma de jugar del Barça, si el Barça volviera a jugar con extremos y desequilibrando y tal, es un buen futbolista. Aquí la operación económica sería asumible porque, al parecer, a diferencia de Dani Olmo, que ahora voy, claro, como están en momentos diferentes de su carrera y tal, y también el club en el que juegan y la situación, la importancia que tienen en su club y tal, lo bueno es que con Sterling se podría intentar explorar la vía de la cesión. Sterling podría ir cedido del City al Barça. En cambio, Dani Olmo lo tienes que pagar, paganini. O sea, primera diferencia entre los dos, este vídeo es para, no para compararlos en realidad, porque yo creo que los dos son futbolistas conocidos, y no tengo que hacer aquí una lista de virtudes y defectos, porque yo creo que todo el mundo los conoce, pero sí para que me digáis vosotros a cuál de los dos preferís. Dani Olmo tiene favor que conoce la ciudad, conoce el club, estuvo aquí, es más joven, está a lo mejor en un momento de efervescencia de su carrera un poco mayor, pero tiene en contra eso, que al ser más importante en su club vale más pasta, que no sería una cesión, sería un traspaso, y que el Barça no tiene un puto duro, hablando claro. Entonces, Sterling podría venir cedido, Dani Olmo sería un traspaso. Dani Olmo puede jugar en las dos bandas, y de hecho Sterling también. Es que estoy intentando buscar pequeñas diferencias, pero son muy parecidos. Cuando digo que es mayor Sterling, creo que son tres o cuatro años de diferencia. Lo que sí lleva es más años de rodaje en la élite, es decir, Sterling lleva más años jugando, pero tiene creo que 26 y Dani Olmo 23. O sea, tampoco hay una gran diferencia, o sea, el Barça seguiría fichando un jugador joven. En este caso sería una cesión, luego ya si lo quieres comprar, ahí también el City te va a sacar toda la sangre que te quede en las venas, que no es mucha. Creo que es un poco más alto de altura, metro setenta y nueve Dani Olmo y metro setenta y uno, así Sterling. Bueno, se pueden buscar pequeñas, Sterling es diestro, puede jugar en las dos bandas, normalmente esa pierna cambiada en la izquierda, bueno, puedes buscar pequeñas connotaciones aquí y allí, pero son jugadores más o menos parecidos. A mí me gusta más Sterling, ya os lo digo ahora. Dani Olmo lo hizo muy bien, con España en la Eurocopa. Pero Dani Olmo me parece más regular, más fiable y menos estelar, por decirlo así, menos fantasía. Y Sterling me parece que es más frecuente que pueda estar mal, pero cuando esté bien es mejor que Dani Olmo. Es mi punto de vista, por lo que los he visto a los dos. Creo que la mejor versión de Sterling, la mejor versión de Dani Olmo, yo me quedo con el inglés, pero cada uno que elija. Luego vamos, y este es otro de los puntos clave del vídeo, vamos a una cuestión, que es que el Barça, cuidado, porque tiene más delanteros de lo que parece. Lo digo porque una cosa es la cantidad y la otra cosa es la calidad. El problema es que no muchos son buenos, pero cuantitativamente el Barça tiene cuerpos suficientes para llenar la delantera y que le sobren. Ahora hay muchos lesionados, pero no perdemos el mundo de vista, porque ahora mismo el Barça tiene los tres buenos, para mí, que son Ansu, Dembélé y Memphis, y tienen los tres malos, para mí, que son Braithwaite, Kun Agüero, que no es que sea malo, es que está mayor y está roto por todas partes, y el bueno de LDT, Luke de Tron. Aparte de otros jugadores que podrían jugar aquí si quisieras, una de esas posiciones la podría ocupar Gabi o Ricky Puig, es forzar mucho, pero tendrías acollado si hubieras querido, bueno, da igual. Los seis que tiene son estos, hombre, son seis delanteros. Si juegas 4-3-3, que no siempre juegas 4-3-3, pero si juegas 4-3-3, tienes las posiciones dobladas y todos están bien. ¿Cuál es el problema? La calidad, hijo mío, la calidad, que es que los tres titulares son buenos, pero tampoco son megaestrellas, exceptuando el potencial al que pueda llegar Ansu, y los tres suplentes es que no serían ni suplentes en según qué equipo de la zona baja de primera división. De hecho, Luke de Tron, repito, era el cuarto delantero del Sevilla descartado por Lopetegui, con lo mal que está el Sevilla. ¿Qué quiero decir con esto? Coño, quiero decir que cuidado en empezar a traer, o sea, si tú traes a Sterling o a Dani Olmo o a los dos, también a ver a quién sientas. ¿Vas a sentar a Ansu? No, evidentemente no. ¿Vas a sentar a Memphis, que ahora mismo es el tío por el que pasa todo tu ataque? No. ¿Vas a sentar a Dembélé? Entiendo, pero solo te caben uno de los dos, o Sterling o Dani Olmo, y bueno. Lo que quiero decir es que al Barça le falta calidad, pero cantidad de delanteros no le falta. Yo, lo que daría yo por cambiar de estos seis, o sea, yo cambiaría a los seis, seis correctos, la suma, o sea, son tres buenos y tres malos, seis correctos por dos muy buenos. O sea, eso es lo que daría yo por tener, en vez de los seis que tiene el Barça, en vez de tener a Ansu, Dembélé, Memphis, Braithwaite, Kun Agüero y Luke de Drunk, lo que daría por no tener nada de eso y tener solo a, no voy a decir Haaland, obviamente, porque todos estaríamos de acuerdo, pero yo qué sé, haber tenido a Benzema y Ansu, ¿sabes? O sea, tener dos. Y ya está, y nadie detrás. Chicos, del Barça B, C o D. O sea, me da igual. ¿Por qué el problema de la delantera del Barça, repito, no es cuantitativo, es cualitativo? Dejadme en los comentarios cómo lo veis, ¿estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿A quién ficharíais estos dos? ¿Cuál os gusta más, Dani Olmo o Sterling? ¿Preferís no gastaros el dinero, aunque sea una cesión en el sueldo y tal, o el dinero que valdría Dani Olmo? ¿Preferís no gastarlo y guardarlo? Y esperarte a un grande, a un Haaland, a un Mbappé, soñar mucho porque no va a pasar, pero a lo mejor de aquí tres años el Barça vuelve a tener dinero y sale otro nuevo Haaland y tienes que ir a por ese. Yo creo que prefiero eso, antes que gastarme dinero en uno ahora mismo a corto plazo. ¿Cómo lo veis? Suscribíos al canal y nos vemos, como siempre, en la jungla. ¡Suscríbete al canal!